Música Como un volcán encendido dentro de mi pecho Prendiste el fuego Y ya nadie podrá pagarlo El incendio me devora Y ya nadie podrá pagarlo El incendio me devora Música Como medalla prendida dentro de mi pecho Siempre te iré el tanto Cómo quieres que te olvide Si el recuerdo me consume Cómo quieres que te olvide Si el recuerdo me consume Cómo quieres que te olvide Como prueba de cariño Tú me entregaste Tu anilito de oro Grabadito con tu nombre Anilogra tu recuerdo Grabadito con tu nombre Anilogra tu recuerdo Cómo quieres que te olvide Cómo quieres que te olvide Cómo quieres que te olvide